Pues estamos aquí con John Sanz, enhorabuena por la victoria, pasé a cuarto, tu primer torneo con Ale Galán, una experiencia entiendo que intensa porque mucha responsabilidad entiendo, habéis conseguido vencer a Denis Perino y Facu en dos sets, el segundo set lo tenías encarrilado pero se ha puesto un poco complicado, pero al final habéis conseguido vencer en el tiebreak. Sí, bueno, lo primero, qué bueno verte otra vez, siempre estás haciendo un buen seguimiento sobre todo en las previas y pre-previas, que al final yo he estado en esas estancias y se agradece, y sí, lo que dices, que al final hemos tenido un partido complicado, sabíamos que era un partido complicado, unas condiciones un poco complicadas para todos, que los chicos creo que han jugado mejor el segundo set, yo tenía un pequeño bajón también que, bueno, creo que les he hecho jugar bien a ellos, y nada, sí que tenemos el set un poquito encarrilado y al final nos hemos tenido que ir al tiebreak y creo que ahí sí que, bueno, hemos podido hacer un buen tiebreak y llevarnos la victoria. El duelo con Denis en el cruzado, un jugador ya muy experimentado, y Facu también complicado porque es un jugador que maneja muy bien, es verdad que los dos son jugadores un poco, bueno, Denis por supuesto, pero Facu ha jugado mucho en la derecha, bueno, pero al final no sé si tenías un planteamiento muy claro en el partido o no. Sí, son dos grandes jugadores, lo primero todo, son dos jugadores rápidos, dos jugadores que son bastante incómodos, muy rápidos, que al final a día de hoy la rapidez es un punto a favor, y sí que tenemos una táctica, creo que en mi caso no he sabido plantearla del todo, ahora con los chicos al terminar el partido hemos hablado un poco, y nada, ya pensando un poco en la táctica de mañana, creo que estamos esperando rivales aún, así que, así que bueno, lo que se hable creo que tengo que centrarme en ello e intentar sacarlo mañana adelante. Bueno, de todas formas tú, a nivel individual, porque has jugado con varias parejas, el último torneo te fue muy bien, un muy buen resultado, yo supongo que es verdad que ahora jugar con Are es una presión añadida, pero bueno, supongo que Are también tiene experiencia en este sentido y te está descargando un poco de esa responsabilidad, entiendo, no sé cómo lo estás gestionando. Mira, para que todo el mundo sepa, Ale se está portando conmigo impresionante, creo que ya te he dicho que no, he hecho un partido del todo bueno yo hoy, y Ale ha estado apoyándome desde la primera bola, en los entrenos también, el martes también, y bueno, la verdad que yo estoy muy contento, para mí es una experiencia súper buena el jugar al lado de un número uno que ha sido cuatro años o tres años, si no me equivoco, y nada, la verdad que mañana seguramente siga ahí apoyándome, así que intentaré sacar algo positivo y intentar ayudar un poquito más. Bueno, pero vamos a ver, que tú estás en un nivel completamente ascendente, o sea, que si te ha elegido Ale tampoco, quiero decir que no es que tuviera muchas opciones, porque supongo que Ale tampoco quería romper muchas parejas, tú estabas un poco ahí entre un lado y otro y no estaba la cosa muy cerrada, pero bueno, que tú es un jugador que has demostrado en el último torneo que estás a un nivel muy alto. Sí, estoy contento, estoy contento, creo que la trayectoria de este año está siendo buena, al principio empecé un poquito peor, ahora estamos un poquito más consolidados y bueno, ojalá que pueda seguir subiendo un poquito más, que siempre quiero exigirme y quiero buscar más, así que no me conformo, no me conformo y mañana a darlo más. Genial, última pregunta, que sé que estás cansado y además has estado ahí bañándote con las masas, haciéndote fotos con toda la peña, y está muy bien, ¿cómo trabajáis el aspecto de que Ale Garán juegue con un zurdo? Claro, porque eso, quieras que no, es un poco diferente, él está acostumbrado a jugar con Lebron, es verdad que Lebron también ocupa mucho el centro con su revés, de fondo descendiendo, pero bueno, supongo que hay algunas especificaciones o alguna forma de trabajar que no haya ninguna confusión y que esté claro dónde entra uno y dónde entra otro, eso supongo que lo trabajáis los entrenamientos el poco tiempo que tengáis. Sí, bueno, no hemos podido entrenar mucho, desde que yo estuve en Viena y he venido directo aquí, llevamos dos entrenos aquí, pero bueno, en el caso de Ale sí que es verdad que ha compartido pista con varios zurdos. Con Bielbati, ¿no? Con Bielbati, con Pablo Lima, entonces al final, bueno, él está acostumbrado también a jugar con zurdos y se está viendo que creo que nos estamos compenetrando bien. Pues muy bien, John, mucha suerte en el próximo partido, te he visto un poco, te veo un poco bajo a pesar de haber ganado porque yo sé que no has dado, he visto el partido y no has dado, de hecho ha habido momentos en que le has dicho no te estoy ayudando, te estoy ayudando, pero sabemos que tienes un potencial espectacular y lo único que te falta es un poquito más de confianza, por lo menos lo que yo he visto en este partido. Sí, tengo que seguir haciendo lo que vengo haciendo, intentar sacar un poquito más de confianza, sí que es verdad que vengo con la confianza alta, pero hoy no me voy del todo satisfecho porque el nivel que estaba dando estos torneos atrás es un poquito más alto que el que he dado hoy, así que me tengo que exigir y cuando un deporte se seje creo que saque lo mejor de él mismo. Seguro, John, mucha suerte mañana. Me lo agradezco. Muchas gracias por todo. Número uno. Gracias.